Bueno, en primer lugar, decir que desde marzo hasta la fecha han pasado 7 meses donde constantemente hemos pedido que se restablezca el servicio de justicia que una y otra vez se ha visto suspendido y este amparo ha sido presentado por Colegio y Caja de Abogados en el día de hoy a los fines de que se restablezca finalmente el servicio de justicia. En este caso, a la persona que está del otro lado y a lo mejor no entiende muy bien la situación ¿cuál es el percance que le genera al abogado, al matriculado, el hecho de que la ciudad judicial esté paralizada? En realidad, ante todo, lo principal es el derecho del justiciable. Hoy no hay derechos y garantías constitucionales que se puedan ejercer, que se puedan reclamar porque hay diferentes situaciones que son la mayoría de las situaciones en las cuales el abogado cuando se le plantea esta situación por el ciudadano, le tenemos que decir mire su caso, ahora no lo podemos llevar adelante, tiene que esperar que pase la pandemia. ¿Por qué? Porque solamente en estos casos la justicia actúa de manera restringida y excepcional. Es decir, que la ciudadanía, la mayoría de ciudadanía que tenía su juicio en trámite o que quiere iniciar un nuevo juicio, hay que decirle no tenemos respuesta porque la justicia no está funcionando. Si bien hay una situación de pandemia en el mundo entero, doctor, por ejemplo, ¿cómo es el funcionamiento de la justicia en el resto de los distritos de la República Argentina o en Europa, acaso de España, Francia o Italia, que son países que han pasado por una situación peor si se quiere a la que está pasando en la República Argentina? Sin ir más lejos puedo decirle de provincias cercanas nuestras. Hay poderes judiciales y provincias que han entendido y comprendido que la justicia es un servicio esencial y han hecho todo lo posible en estos meses para poner en práctica lo que realmente necesitamos, que es un servicio de un expediente digital. Es más, Tucumán lo hizo en pocos meses. Jujuy no tiene expediente digital pero lo mismo abrió sus puertas y de manera ordenada que la justicia atiende y administra justicia con todas las precauciones sanitarias que nosotros queremos que se cumplan, tanto para abogados, para funcionarios como para los empleos judiciales. Pero sin irnos más lejos, hay ejemplos muy importantes de provincias de la región que han podido lograr y concretar en poco tiempo esto. Doctor, en el caso de que no prospere este amparo y se siga en la misma situación, ¿qué medidas van a adoptar? Nosotros seguiremos por los caminos procesales que corresponden, además de, esto es histórico, colegio y caja de abogados, convocan a apoyar este amparo para que el restablecimiento de la justicia a través de un bocinazo de manera libre y pacífica circulando en los vehículos y nos vamos a dirigir desde el monumento 20 de febrero, mañana desde las 10.30 hasta tribunales y expresando esto, que se restablece la justicia por los motivos manifestados que fundamentalmente significan que se aseguren los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía.